Las imágenes corresponden a la conferencia de prensa durante el transcurso de la cual los saloncitos brindaron detalles de la edición número 11 de su tradicional peña que se realizará los días 11, 12 y 13 de octubre. Una grilla de consagrados que incluye a Cuti y Roberto Carabajal, Los Tequis, Los Nocheros y Rodrigo Tapari son algunos de los que actuarán en el escenario del Club Regatas Corrientes a los que se sumarán entre otros Grito Sagrado, Ramiro Minich, Jorgelina Espíndola, Toni Rojas, Sentir Moreno y Alma Paraná por solo nombrar algunos de los cultores de nuestra música. Para esta edición de La Peña, la única del 2018, los saloncitos decidieron anticipar la participación del público por lo que las redes sociales juegan un papel fundamental. A modo de adelanto de lo que serán las noches de octubre, lanzaron un desafío viral para que todos comiencen a cantar desde ahora. El valor de las entradas generales es de 150 pesos, en tanto las mesas para 4 personas valen 2.500 pesos, con la facilidad para los usuarios de tarjetas del Banco de Corrientes de pagar en 6 cuotas. Serán 3 noches cargadas de canto, baile y mucha alegría, naturalmente con los mejores anfitriones, los saloncitos. Música Música